Porque sabemos que eres el alma de la formación y sabemos que con tu esfuerzo, dedicación y creatividad, millones de aprendices son parte del desarrollo del país, el SENA presenta el primer premio a la excelencia, inspirado en tu valiosa vocación. Conoce y comunica los pasos a seguir para inscribirte en este reconocimiento a la calidad. Ingresa a www.sena.edu.co y en el menú haz clic en Comunidad y luego en Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martínez Tono. Allí, en la parte derecha de la pantalla, selecciona Primer Premio a la Excelencia del Instructor SENA, donde encontrarás la documentación, formato y lineamientos de la iniciativa. SENA. Más trabajo.